La presentación del balance del servicio de emergencias 112 de Castilla y León correspondiente al año 2017, que lo hacemos un día después del Día Internacional de los Sistemas de Emergencias y por lo tanto hemos querido hacerlo coincidir como una forma de concienciar y hacer ver la importancia que tiene este tipo de servicios para la tranquilidad y la seguridad públicas. La primera reflexión del balance es poner de manifiesto la gran eficacia del servicio 112, que es la eficacia de todas estas personas, hombres y mujeres que están detrás de nosotros. 112, un sistema de emergencias que es uno de los pilares fundamentales de la protección ciudadana de Castilla y León, de la seguridad y la protección ciudadana de Castilla y León y que el año pasado atendió, y ahí va el primer dato, nada menos que 1.228.342 llamadas y gestionó un total de 304.229 incidentes. 1.228.342 llamadas y 304.229 incidentes. Eso se corresponde cada día a 3.365 llamadas atendidas, incluso ya hemos dicho como motivo de los incidentes y las nevadas llegó a haber hasta 800 llamadas en una hora atendidas por este servicio. Repito, 3.365 llamadas atendidas cada día y 834 incidentes gestionados cada día. ¿Gestionados por quién? Pues por las mujeres y los hombres que están aquí, personas especializadas, personas que están especializadas no solo en la forma de atender la llamada de una persona que está en dificultades, que hay que tener por tanto una especial en psicología y modo de atender esa llamada, sino también especializadas en la gestión del incidente que será conocer con esa llamada. Y lo hacen con la máxima profesionalidad, con una importantísima entrega y compromiso y desde luego, bueno, pues es de felicitar. Y desde aquí aprovecho en esta primera reflexión el día y la audiencia para felicitar a todas las mujeres y hombres que componen, que integran este servicio 112 Emergencias de Castilla y León por su magnífico trabajo que lo han demostrado especialmente este invierno con las circunstancias ocurridos en la Navidad, en Reyes, en algunos episodios de nevadas. ¿Cuál es el objetivo de un servicio de emergencia, de un servicio como el 112? El objetivo básico es atender en todo momento y en todo lugar una situación de emergencia y dar una respuesta adecuada. Y la respuesta adecuada ¿cuál es? Aquella que es rápida y es eficaz. Y se hace así porque está funcionando 365 días del año, 24 horas, se atiende con una sola llamada y desde luego se atiende en cinco idiomas además del castellano. Se atiende también en francés, se atiende en portugués, se atiende en italiano, se atiende en inglés y en alemán. En total, 1.385 de esas llamadas atendidas, de ese 1.228.342 llamadas han sido en estos idiomas. Son muy numerosos los tipos de incidentes, los tipos de llamadas gestionados, que bueno, en la nota de prensa van un poco clasificados y van más detallados. Únicamente yo por hacer alguna mención especial, hacer mención a los 15.900 accidentes viarios, viales sin heridos atendidos por el 112 o a los 5.600 accidentes con víctimas viales de vialidad de vehículos atendidos por el 112. Los más de 1.000 atropellos que también atendió, las más de 40.000 emergencias sanitarias en la vía pública que atendió en el año 2017 este servicio de emergencias o los 10.100 incendios de todo tipo, no solo forestales, sino en viviendas, en vehículos, etc. que atendió en el año 2017. Unos números francamente muy importantes. Sí hay que lamentar que el año 2017 se ha producido un incremento de esos incidentes de los que siempre hablamos, que son las intoxicaciones por monóxido y por gas. Ha sido concretamente este año 152 incidentes frente a 140 del año pasado, es decir, 12 incidentes más. Y afectadas 235 personas frente a 195 el año pasado, que son 40 afectados más. Hay que lamentar el fallecimiento de siete personas en este grupo de incidentes. Y digo que lo destacamos porque nos preocupamos cada año, y este año se reforzó el año 2017, dar una especial publicidad, consejos y llamadas de atención, tanto en televisión como en todos los medios de comunicación y en todas nuestras plataformas de información, sobre cómo hay que hacer para evitar este tipo de incidentes, a pesar de lo cual se siguen produciendo. Y por tanto, como todavía estamos en época de invierno, es por lo que destaco especialmente estos incidentes. Y por favor, que se sigan los consejos de protección que están en nuestra página web para evitar este tipo de intoxicaciones. Agradecía al principio el trabajo realizado por el personal del 112, que sirve el 112. Un agradecimiento que se corresponde con la satisfacción que tienen los estudiados por su servicio. En la semana se hace una encuesta de satisfacción y los resultados son óptimos. Un resultado de 98,74% de personas satisfechas con el tiempo de respuesta a su llamada. ¿Cuál fue ese tiempo de respuesta? Pues los tiempos de respuesta son los siguientes. Concretamente, teniendo en cuenta que entra una llamada cada 25 segundos, el tiempo medio de respuesta está en 6,7 segundos. El tiempo de descolgar el teléfono tiene una media de 6,7 segundos. Y el tiempo medio en el que se resuelve, se gestiona el incidente, dando aviso al ente que tiene que gestionar la emergencia, sean bomberos, sean sanitarios, sea una ambulancia, está en un minuto. Bueno, pues los ciudadanos lo valoran con un 98,74% de satisfacción. Y en cuanto al trato recibido, tiene una calificación similar. Cierto es que es una gran calificación, pero cierto es que nuestro objetivo es tender al 100%. Por lo tanto, nuestro objetivo es la mejora de ese porcentaje, de ese 98,74% y tender al 100% y trabajamos y debemos trabajar, por lo tanto, para que eso sea así. La base fundamental del servicio de emergencias 112 es la interconexión con las entidades, los organismos, los mecanismos que tienen que gestionar la emergencia. Policía, guardia civil, bomberos, emergencias sanitarias, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí hay que decir que es muy importante para el funcionamiento y operatividad del servicio la interconexión de todos esos organismos a través de una plataforma única de gestión de emergencias, que es la que existe en esta sala del 112. 93 organismos están interconectados, comparten una misma pantalla, comparten, por lo tanto, una comunicación electrónica inmediata para poder que esa gestión del incidente sea lo más rápido posible. Es un ejemplo clarísimo de coordinación y colaboración de las administraciones con un exitoso resultado. Fruto de esa integración y de esa participación y de esa coordinación de los distintos organismos es el número de avisos que reciben estos 93 organismos. Han recibido un total de 464.953 avisos. En ese millón 228.000 llamadas se ha dado aviso a servicios de este tipo, repito, de todo tipo, 93, a 464.953 veces en que se han requerido dichos servicios. En total, por hacer el balance de los más importantes, 253.160 han sido a fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sea del Estado o ya sea locales, y 163.239 han sido avisos a emergencias sanitarias. Y luego, pues hay otro tipo de avisos hasta esos 93 entidades, organismos o servicios a los que se avisa. Creo que es bueno también resaltar los rescates en 2017. Se han producido un total de 257 rescates. De ellos en montaña, 174. Y también ha intervenido un servicio de gestión de emergencia que tiene el 112, el servicio de emergencias de Castilla y León. No solo es un sistema de avisos a los distintos gestores de la emergencia, sino que tiene un gestor de emergencias que es el grupo de rescate de la Junta de Castilla y León que ha intervenido en 56 ocasiones. Concretamente, 20 ocasiones ha intervenido en León, 17 rescates en Ávila y en dos ocasiones fuera de nuestro territorio. Por avanzar y ya casi llegando al final, sí quisiera mencionar una iniciativa que pusimos en marcha en el año 2016, que son las guías de respuesta rápida ante episodios de inundaciones. Una especie de pequeños planes de protección civil que facilitamos a los distintos ayuntamientos que tienen un riesgo de inundabilidad y que dio lugar a que en el año 2016 se repartiera en Zamora 135 a los distintos municipios alcaldes de los municipios de Zamora que estaban en situación de riesgo y en el año 2017 hemos repartido 110 a los municipios de León y de Palencia. Tened en cuenta que estas guías de respuesta no es un papel, es un estudio importante, topográfico, con distintas láminas de inundación que determina cuáles son las zonas vulnerables de los municipios para que los alcaldes como responsables primarios de protección civil de su municipio puedan adoptar de forma tranquila, sosegada y con tiempo las medidas necesarias para estar preparados ante cualquier eventualidad de ese tipo. Estas guías de respuesta surgieron de una situación que se había planteado en el año 2015-2016 donde algunos alcaldes se quejaban de avisos tardíos sobre la crecida de sus ríos. Nos pusimos a trabajar para mejorar los tiempos de aviso, los tiempos de esa alerta temprana y trabajamos con las confederaciones hidrográficas, concretamente, especialmente con la del Duero donde se plantean estos problemas de forma más acuciante y quiero agradecer a su presidente la enorme colaboración que tanto el presidente como todo el staff de la confederación ha permitido elaborar estas guías rápidas de respuesta y ha permitido mejorar mucho la relación, la información fluida que hay entre los distintos organismos, entre la Junta de Castilla y León, el Servicio de Emergencias y la Confederación Hidrográfica y fruto de ello es un aviso temprano que hace directamente con una llamada al alcalde desde este servicio cuando hay el primer dato de alerta temprana de una posible crecida de un río con una posible afectación sensible a objetivos de protección civil. En concreto, fruto de esta nueva colaboración, 88 avisos telefónicos se han realizado directamente de forma inmediata por parte de este centro coordinador de emergencias a los alcaldes. Y ya terminando la labor didáctica, hacemos visitas o recibimos visitas a este centro, concretamente hemos recibido un total de 2.466 visitas, fundamentalmente de alumnos de los ciclos formativos de primaria y secundaria, para explicarles cómo funciona el Servicio de Emergencias 1.1.1.2, no 112, como se suele decir habitualmente, pido públicamente que se denomine 1.1.2, que es una forma más fácil para que los niños puedan recordar ese número, que a lo mejor no recordarían adecuadamente 112. Por lo tanto, este Servicio 1.1.2 es visitado por nuestros alumnos para que conozcan cuáles son los medios de que dispone Castilla y León para protección y seguridad pública. Por lo tanto, con esto termino agradeciendo a los medios la labor que hacéis, una labor esencial y una labor que se ha demostrado en esta invernalidad complicada que hemos tenido, donde difundís todos los avisos, todas las llamadas, todas las alertas y por tanto sois unos colaboradores esenciales en la protección y en la seguridad ciudadana de Castilla y León. Y como tal, por lo tanto, yo también os lo agradezco y la Junta os lo agradece y os felicito. Muchas gracias. 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 Gracias.